Hoy, en 6, 7, 8, aumento de las asignaciones. El aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, que hoy es de 340 pesos, pasa a ser de 460 pesos. Un aumento del 35,3%. Me río porque Diego me alcanza, me dice que la asignación universal no se va por la canaleta de la droga y el alcohol. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga. El juego y la droga. Eso, eso, eso lo sabíamos. Tampoco, Diego, que las mujeres o las chicas se embarazan para cobrar la asignación. ¿Una piba ignorante que viven en la miseria, en Ranchito de Adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embarazan para cobrar una platita todos los meses? Tampoco, Diego, que las mujeres o las chicas se embarazan para cobrar la asignación. Tuvimos que buscar cuándo fue el último aumento que el gobierno dio para las asignaciones y nos generamos, empecemos a averiguar y nos generamos con sorpresa los dos. Sí, porque fue en septiembre de 2012, o sea, menos de un año. Y en menos de un año un aumento en la asignación universal por hijo de un 35% supera cualquier índice inflacionario del INDEC, del no INDEC, de las consultoras privadas, de lo que usted quiera. La verdad es que es un aumento muy importante. Un odio que no tiene techo. Jorjito Clarín insulta hasta los suyos. Jeuna acaba de llegar y habló recién con Fuente del Juzgado. Dinero o pruebas que estén en la casa de Lázaro Báez en Río Gallegos, el juez considera que tiene competencia en la justicia de Río Gallegos. Ok, Casanelo acaba de mandar la causa al sur, esta es la noticia. Piensen lo que quieran, digamos. Hay 42 maneras de dibujar esto de manera técnica. Yo sé que va a parecer que tiene una connotación política, pero es así. No, no, no va a parecer, Luciana. Tiene una connotación política. Pero en el procedimiento es correcto. El procedimiento me la paso por las pelotas. El procedimiento me la paso por las pelotas. No digamos cualquier cosa, porque si no todo es cualquier cosa. Que todo es cualquier cosa. No es todo cualquier cosa. Porque entonces todo es lo mismo, apagamos la luz y dediquemos en otra cosa. Que una con el argumento del procedimiento está con un termómetro en la cubierta del Titanic. Y me está hablando de química mientras el barco se hunde. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no seas tarada, no seas tarada. No me hables de química. Hablame de política. No me hables de química. Todos contra Víctor Hugo. ¿Cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Víctor Hugo Morales. Se dio vuelta como una media. El relator oficialista Víctor Hugo Morales. Y a usted se le ha calificado muchas veces como el relator número uno del kirchnerismo. ¿Se considera pro gobierno? Si eso va a limitar la opinión, no entiendo para qué se hizo la invitación, Ismael. Yo no soy otra cosa que un periodista muy libre. Extraordinariamente libre, que tengo muchas discrepancias con el gobierno. Otra retractación que no llega. Yo le quiero pedir algo a la justicia que esté investigando a Wudu. Pregunta en el viernes pasado, entre las 11 y las 14, ¿a dónde fue Amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo, Uruguay, en un vuelo privado que salió desde San Fernando y que no pasó por migraciones. Fue en el día y volvió. Raro, ¿no? Pero bueno, fue. Salió con dos bolsos. Ok, uno lleva cosas cuando viaja. Dos bolsos. Y el viernes, entre las 11 y las 14. En directo del Senado de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación en estos momentos, recibiendo en el Senado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula. Así lo escuchamos a Amado Uruguay. Aprovechar esta oportunidad con nuestros rectores, referentes de estos tiempos. Pregunten el viernes pasado, entre las 11 y las 14, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿a dónde fue Amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo. Entre las 11 y las 14, ¿a dónde fue Amado? Crece el rechazo por el ataque de Clarín a Trimarco. Vos sabés que a Trimarco le compró una casa al Peróvich. Digo, no, me acordé ahora justo. Por tercero, aplicar a una persona que está haciendo muchas cosas. Tendría que estar orgulloso y de última hacer una crítica constructiva. Sus críticas fueron muy pesadas, totalmente erróneas. Estuvo diciendo que nos regaló una casa. Tenemos un montón de pruebas que eso es mentira. Yo, en realidad, a la nata, igual que mi abuela, creo, le tengo un poco pena. Me parece que no va, no va con lo que nosotros estamos haciendo, que es luchar por mi mamá y luchar para que en la Argentina y en todas partes del mundo no haya trata de personas. Ella seguramente tiene el apoyo oficial porque, bueno, obviamente es una mujer que busca si le dan subsidios para su fundación, que es para mujeres que rescata de la trata, y no me parece mal a mí. Yo confío en mi intuición con respecto a Susana Trimarco y punto, no necesito saber nada más. Y me parece que hay determinados héroes, si querés que tenemos, que no hay que tocarlo, que no da lo mismo, porque si no, nos confunde. Susana Trimarco, una mujer que está luchando hace 10 años por su hija, que se comió toda la injusticia en Tucumán, adelante de todos, y que sigue adelante, para mí es mi héroe, yo la banco. Es un orgullo tenerla como mujer, reconocida a todo el mundo. Se viene un sábado inolvidable en la plaza. 6, 7, 8 y sus especiales sobre la década ganada. Apuesto a mi país, de verdad, no me quiero ir. Tenemos una Argentina que nos pertenece, creo que en este momento lo único que nos pertenece es lo que somos, nuestra identidad. Lo único que tenemos los argentinos es lo que somos. Creo que lo que tiene que venir es un cambio interno donde la gente, así como salió el 20 de diciembre a la calle, decir basta, digamos basta, esta mentira infame, y nos va a llevar muchos años a lo mejor salir. Pero vamos a volver a hacer lo que en algún momento quisimos. Yo creo que esa gran crisis que nosotros vivimos nos fortaleció mucho como sociedad. Y yo creo que los argentinos hoy somos más fuertes en ese punto. Y creo que todo lo que hoy está pasando, esta actualidad, que yo apoyo en muchas de las medidas, y que agradezco que hayamos podido pasar estos 10 años de entendimiento para poder llegar a hoy y decir, bueno, somos un país más fuerte, más libre. Quiero mi país, quiero a la Argentina, la quería en ese momento, y la quiero mucho más ahora. Y todos los que nos hemos quedado, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de estos 10 años, porque fueron duros. Pero estamos vivos, acá estamos. Ríos, muchedumbres, de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? ¿Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo honor y gloria? ¡Ojo, otro día de hermosas! Notis. ¡Uno! Otra derrota del autoritarismo. La intervención al principal grupo mediático del país con la modificación de su contenido periodístico, el periodismo independiente se habrá terminado en este país. Chau, hasta lunes. Si es que hay lunes, próximo. Si es que hay lunes, próximo. Y el lunes siguiente. Buenas noches. Ya está en el estudio Roberto Labaña. Chau, hasta lunes. Si es que hay lunes, próximo. Buenas noches. Dos. Multiplicar sigue siendo la tarea. Ahora están tan complicadas las cosas en Argentina. Acá está todo muy duro. La inseguridad, la economía, todo. No, pero la Argentina no. Pero la verdad que la Argentina es un lugar que vos podés venir y que es divino para caminar. Tiene lugares maravillosos. Siempre, yo digo, cada vez que viajo, ando por este país y digo, qué maravilloso que es. Todo el poder. Viste, tiene la verdad. Pero de verdad, cuando más viajaste te das cuenta que sí, la Argentina es un país divino para vivir. Quiero volver a mi país. Vuelve a 6, 7, 8. El show del chiste. ¿Cómo hacen para tapar las denuncias, para desinstalar un tema, para instalarlo? Y se mira para el otro lado y después hay una cadena que podría empezar los domingos cuando Página 12 tiene una tapa de Berbisky, que el lunes a la mañana la va a retomar Víctor Hugo Morales y a la noche va a replicar en 6, 7, 8. Bueno, hay una agenda oficial que la hace Berbisky, Víctor Hugo, 6, 7, 8, y replican todos los otros medios. Es como una cadena tácita, ¿no? Claro, que va a ser como una agenda... Si nosotros estuviéramos siguiendo aquí en TN, la tapa de Clarín. Si nosotros estuviéramos siguiendo aquí en TN, la tapa de Clarín. Mega, bien. ¡Bien! ¡Bien! Cuaterna. Y también vuelve lo que nadie pregunta. ¿Qué tal, Leuco? ¿Cómo le va? T6, 7, 8. Hicimos el trabajo práctico que sugirió... A los jóvenes que estudian periodismo y que simpatizan con el kirchnerismo, a los periodistas que son kirchneristas, ¿conoce usted alguna declaración? Una pido nomás, ¿eh? De Cristina y Néstor Kirchner en contra de la dictadura militar y en contra de Jorge Videla, yo diría hasta bastante entrada a la democracia, hasta 1985. Una pido, ¿eh? Una declaración. Y tenemos un testimonio de Néstor Kirchner criticando duramente a la dictadura en el año 83. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. En instantes, el barbado de engañoso Tono Campechano responde al contradesafío. Nunca menos que ese fuego en la mirada Nunca menos que el paisaje repetido desde su ruta de agarrío y el fin que no... Tiene un pie en la plaza 6-7-8. Un programa innombrable. Si vos jugás bien, vos tenés que tener el ranking que te mereces. El ranking es fundamental. Pero 6-7-8... 6-7-8, ¿no? No, no, no. Justo, no es el momento. No tenés otro ranking. Nunca menos que las risas desventadas aguantando la parada que sufrieron conquistar Nunca menos que un enjambre de morollos arruinándole la foto a lo que no vuelve más Nunca menos que los pibes en el centro Nunca menos que vivir con dignidad Nunca menos que la batria que soñamos Nunca menos que un paso atrás Nunca menos que la batria que soñamos Nunca menos que un paso atrás Nunca menos que un paso atrás Andrea Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en esta fundante semana de mayo que estamos viviendo. Le digo buenas noches a nuestros compañeros del panel y voy a pasar a presentar a nuestro invitado. Se trata de un hombre que se graduó en lo que fue la vieja Universidad Obrera, que después se llamó UTN, se graduó como ingeniero. Estoy presentando al ingeniero Jorge Ferraresi, intendente de la Universidad de México. Hola, hola. Fue, además de funcionario del área de obras y servicios públicos, ha conocido todas las disciplinas, por eso lo podemos vapulear de un lado para el otro. Y el 3 de agosto de 2009, si no me equivoco, asumió como intendente del municipio de Ayana. Bienvenido, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación. Les cuento que, por supuesto... Un recuerdo para su papá, permíteme. Un recuerdo para su papá. Un hombre... Bueno, no sé. Gracias. No vale. Gracias. Que no te responde. Les decía que, por supuesto, estamos al tanto de lo que ha pasado entre Barber Streisand y también Rosso o alguna cosa por el estilo. Digo, vamos a hablar del escandalete que sucede entre bueyes. Hay cornadas. Pero vamos a ir al primer informe. Pienso en otro cantor. Cita Rosso hubiera dicho, Vidalita, acordate de Víctor Hugo y si querés excelencia, sacale el jugo. Pero bueno, no es lo que suele suceder con Víctor Hugo Morales. A lo largo de todo este tiempo, justamente, hay una década ganada y hay muchas vidas perdidas criticándolo. Vamos al informe, por favor. Todos contra Víctor Hugo. ¿Cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Víctor Hugo Morales. Se dio vuelta como una media. El relator oficialista Víctor Hugo Morales. La estigmatización de la CNN a Víctor, que es de vino en paseo del charrúa al cala, no es más que otro capítulo de la campaña de las corporaciones contra quien se atreve a no pensar como ellos. Porque la Nata denuncia al gobierno, investiga al gobierno y a usted se le ha calificado muchas veces como el relator número uno del kirchnerismo. ¿Se considera pro gobierno? Si eso va a limitar la opinión, no entiendo para qué se hizo la invitación, Ismael. Yo no soy otra cosa que un periodista muy libre, extraordinariamente libre, que tengo muchas discrepancias con el gobierno, pero tengo una visión positiva de estos gobiernos progresistas, a los cuales lamentablemente la CNN mira de una manera descalificadora. Y muchas veces también lamentablemente mintiendo en sus informes. Yo vine a responder por la libertad de expresión, fue para lo que me invitaron, y usted me recibe con un informe que ni siquiera escuché del señor Lanata, y no tenía yo ningún interés en perder mi tiempo haciendo una discusión a través de CNN. Señalo lo que pienso de la CNN, que tiene en estos momentos un verdadero malestar con las democracias de América Latina, malestar que también me parece se traslada al interior de los Estados Unidos, porque no bien ganó Obama con la suma de minorías. Ustedes desaparecieron haciendo una consulta increíble respecto a si el voto tenía que ser calificado o tenía que ser el voto soberano que tenemos hoy día en América Latina. Si el voto debe ser universal o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social. Frank, Julián, calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. ¿Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, no? Josh Steckface, mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda. Sin duda. Que hay un malestar con la democracia, hay un malestar con la reformulación del Estado que están intentando los países de nuestra América Latina. Y como siempre, la denuncia pasa por la corrupción. Es vergonzoso lo que está sucediendo. Usted tiene la responsabilidad de elegir. Y CNN, que le informa a millones de telespectadores en los Estados Unidos, que justamente tienen que ver con esta América Latina que quiere resurgir a través de gobiernos progresistas y que quiere reformular el papel del Estado. Sería muy interesante que CNN en español también tenga en cuenta lo que desde el progresismo se puede decir, y no solamente desde los medios dominantes... Señor Morales, señor Morales, dígale eso, dígale eso a los representantes del gobierno que rara vez acceden a concedernos una entrevista para que usted ahora nos reproche que nosotros tomamos partido. Regreso con usted si es tan amable cuando volvamos de publicidad para seguir esta conversación. Yo le he pedido insistentemente entrevista... No, yo... Pero es que esta es el ida y vuelta que ustedes establecen desde un lugar que creen dominante. Nosotros desde aquí le hemos pedido muchas entrevistas también a Obama, al secretario de Estado, al secretario de Estado que tiene que ver con América Latina. Jamás hemos conseguido una nota. A lo mejor si hacemos gestiones mutuas, usted me consigue una entrevista con Obama y yo puedo conseguirles una entrevista, quizás por lo menos intentarlo, con Cristina Fernández de Kirchner. Hagamos un intento de ambos lados, pero no piense usted que nosotros estamos obligados y de rodillas a decirle amén a lo que nos digan desde allí. La nota que ustedes pidan se le va a conceder cuando desde los Estados Unidos difícilmente nos vayan a conceder esta nota que yo le menciono. Dando la razón a lo que Víctor Hugo les había señalado antes, tras la entrevista la CNN puso al aire a dos supuestos especialistas que rindieron tributo a un Jorgito Clarín bien diferente al Real. Dos analistas invitados, Guillermo, le gustó bienvenido, Carlos Alberto Montaner. Víctor Hugo dice que no hubo dos versiones en este programa, para mí sí las hubo, pero ¿qué piensan ustedes? Creo que efectivamente no hay ninguna comparación entre la credibilidad de la ANAT y la credibilidad de Morales hoy en la Argentina, no hay ninguna comparación. Es verdad que el vicepresidente de la República viajó a Carmelo con unos bolsos llenos de dinero, como se anunció anoche y repitió alguna agencia internacional y se dijo en algunos otros países, no, es mentira. Yo le quiero pedir algo a la justicia que esté investigando a Vudú, por favor pregunten, el viernes pasado, atención tribunales, pregunten el viernes pasado, entre las 11 y las 14, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿a dónde fue amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo, Uruguay, en un vuelo privado que salió desde San Fernando y que no pasó por migraciones, no pasó por migraciones, ni acá ni en Uruguay, fue en el día y volvió, raro, ¿no? Pero bueno, fue, salió a las 11 y llegó a las 14, salió con dos bolsos, ok, uno lleva cosas cuando viaja, dos bolsos. Y el viernes entre las 11 y las 14. En directo del Senado de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación en estos momentos, recibiendo en el Senado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Loura, así lo escuchamos a Maduro. Aprovechar esta oportunidad con nuestros rectores, referentes de estos tiempos. Pregunten el viernes pasado, entre las 11 y las 14, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿a dónde fue amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo. Que no pase como en otras épocas, que simplemente eran enseñaderos. Fue en el día y volvió, raro, ¿no? Pero bueno, fue. En otros rincones de la tierra y orientadas... Salió con dos bolsos, ok, uno lleva cosas cuando viaja. ¿Es verdad que el vicepresidente de la República viajó a Carmelo con unos bolsos llenos de dinero? No, no, es mentira. Creo que efectivamente no hay ninguna comparación entre la credibilidad de la Nación y la credibilidad de Morales hoy en Argentina. No hay ninguna comparación. Jorge, un abrazo, buen día. Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo andas? Un abrazo. La verdad es que lo escucho realmente me pareció increíble. Porque usar la palabra desaparecer en Argentina no es neutral, es pesado, es clarín. Si hay algún momento en el que creció fue durante la dictadura. O sea que es un cinismo increíble la publicidad. Pero por lo menos callate la boca. Justo hablando de desaparecidos, cuando si hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años, fue clarín. ¿Y la gente por qué crees que de todas maneras en buen porcentaje, por qué estará tan del lado de TN, de Clarín, serán, serán... Víctor Hugo, existe algo que yo técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Creo que efectivamente no hay ninguna comparación entre la credibilidad de la Nación y la credibilidad de Morales hoy en Argentina. No hay ninguna comparación. Pero lo de la CNN no es más que otra muestra de la sistemática embestida de los medios dominantes contra Víctor Hugo, por pensar distinto. El relator oficialista Víctor Hugo Morales hizo punta en su programa de radio. Víctor Hugo Morales y otra gente que son voceros oficiosos del gobierno. Víctor Hugo Morales Es el CONFER, bueno, o sea que no es neutral. Por eso sería mentira, vamos a hacer un ejercicio. Vos pon el dedo donde quieras, Magda. ¿Para qué voy a poner el dedo? No, vamos a hacer un ejercicio. Si uno de estos medios, yo le voy a creer al CONFER y vos no. Si uno de estos medios no es de Clarín, donde quieras pon el dedo. Yo no hago periodismo político en el resto de mi vida. Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea a mí? Que bajas línea, o sea que no me vengas a hablar. Que yo bajo línea. Sí, pero por supuesto. No que me la bajen a mí. Bueno, mira, me parece que sí. No, Magda, aclarame esto. ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendes, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas. Pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos, vamos a las preguntas de los oyentes. No, no, de ninguna manera va a haber preguntas aquí, si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general, me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. Yo lamento haber planteado esta discusión. Víctor Hugo Morales, un hombre que tiene una muy buena voz, que dice muy poco, y que en los últimos años se dio vuelta como una media. Revista Noticias, Víctor Hugo Morales, el relator del relato. Dicen que sos el relator del relato oficial, lo sigo sosteniendo, y me llama la atención, y me parece que es interesante saber por qué. No, porque vos tendrías que aclararme por qué ustedes ahora están del lado de Mañeto cuando saben lo que es Mañeto como nadie. Me llama la atención, es su vuelco político, ideológico, que lo convierte en lo que yo considero que es el relator del relato. Hay quienes quieren suponer que eso es por plata, a mí no me consta. Mira, adentro dijiste eso, pero en la tapa dice sus ingresos y la influencia en sus ideales. Sus ingresos y la influencia en sus ideales. ¿Vos creés que influencia a los ideales de Víctor Hugo en sus ingresos? Está cargando. Humanamente es una cagada, olvidate de que yo no me importa, yo no me voy a tirar contra él. No creo, al menos, de perfil, no hay juicio, no importa nada. Importa lo que humanamente se hace, para qué y por qué, contra un tipo que no conoces y que si vos te pones a averiguar vas a sacar otro tipo. Bueno, no importa. Déjame seguir con la mentira. Solo fuma Habano Premium a razón de tres por día. Sí. Víctor Hugo votó a Cristina recién en 2011. Yo no voto. ¿Sabías que yo no voto? ¿Está bien? No votaste a Cristina, nunca votaste. Nunca voté. Es, ni siquiera en la ciudad, que podría. Es error. El gobierno no apoya nada. ¿En qué? ¿Quién pensás que es amigo mío de mi vida? Mariotto. ¿Tres veces en mi vida? Mariotto nunca. ¿He tomado un café? Has hablado muy bien de Mariotto. ¿Qué tiene que ver? No he estado. Ve y no puedo hablar bien de alguien. ¿Has dicho de esos amigos? Perdón. No, no. De ninguna manera. De ninguna manera. A mí no de ninguno de ellos. Está flojo de ellos. Dignidad en las pelotas. Siempre. Yo digo lo que se me antoja cada día de mi vida. Créemelo. Y en este momento a mí me sirve. Me gusta un gobierno que pelea contra estos hijos. De fruto de Islarín y de Nación. Me gusta estar del lado de la surda. Yo soy un poco surda. Y no del lado de los liberales. También estoy contento del lugar donde estoy en la vida. Y a lo mejor estás contento del lugar donde estoy en esa vida. ¿Quién lidera la tropa del odio a Víctor Hugo? No es otro que Luisito Majul. Que no le perdona haber deschavado su técnica periodística un tanto chantuna. Luis es una especie de debilidad. Me da la impresión que conviven en él un tipo capaz de hacer unas entrevistas memorables en el canal A. Pero también el hombre que es capaz de cualquier cosa por el rating. Y este libro es exactamente hacer cualquier cosa por el rating. Llamar la investigación al libro de Luis es una falta de respeto a la verdadera investigación periodística. Te felicito porque es una manera muy inteligente de conseguir el rating que para vos es verdaderamente importante. Todos sabemos que Víctor Hugo es el autor de Los Miserables. Pero bueno, Los Miserables parece que existían antes y Víctor Hugo los acumuló del lado de enfrente. Intendente Ferraresi, esto no es una cuestión que pase por profesionales periodísticos. Y es una cuestión que pasa por la historia. Y creo que usted ha sido un protagonista de estos últimos años. ¿Cómo ha vivido este tipo de cosas? Sí, la verdad es contundente el informe. Y justamente ahí uno nota la tranquilidad con que Víctor Hugo expresa porque expresa parte de la verdad. Cuando hablan del relato, y seguramente no pueden entender algunos cuál es el relato. Porque muchas veces todo lo que viene en contra, nunca van a entender el que no tiene agua potable lo que es tener agua potable. O el que pisa el barro todos los días lo que es una obra de pavimento. Nunca va a entender el que no pudo ir a la escuela lo que es ir a la escuela. Nunca va a poder entender el que perdió el trabajo, que llevamos a 25% de desocupación a que es tener un trabajo. El que va recuperando derechos. Porque este es un gobierno que aparte de hacer un relato, hace un relato concreto de la transformación de la vida de la gente. Y yo cuando analizo la década ganada en mi ciudad, hay una cantidad de datos que son contundentes. Nosotros habíamos perdido 70.000 puestos de trabajo en la década del 76 y en la década del 90. Y hemos recuperado 52.000 en este proceso del año 2003 hasta ahora. Y de eso te puedo hablar datos de cualquier cosa. Cuando hablan ahí de la educación, justamente de CNN, la Argentina, o Avellaneda en particular, tenía 17.000 alumnos en el año 2003 y el año 2012 tuvo 25.000 alumnos en escuelas secundarias. Es el 50% más de alumnos en una ciudad que creció el 4% de población. Y si agregamos el tema que se recibieron 1.400 en el año 2003, el año pasado se recibieron 2.700, el 85% más. Y yo que, como vos explicás al principio, que me recibí en la Universidad de Obrera, la UTN. En el año 2003 la UTN tenía 1.400 alumnos. Este año tiene 3.170, el 83% más de alumnos. Y una universidad de Avellaneda que se ha creado bajo este gobierno, la Universidad del Conurbano Bonarense, que tiene 5.461 alumnos que son primeros estudiantes universitarios de su familia. Entonces todas estas cuestiones que seguramente el que las tuvo siempre y muchas veces pasan como quejas metropolitanas que tienen que ver en una ciudad donde no faltaron nunca todas estas cosas. Yo tengo un amigo que vive en Palermo y da clases en La Matanza. Y me lo dice con transparencia, me dice, mis amigos nunca van a entender lo que es no tener agua. No van a entender lo que es salir a la vereda y pisar el barro. Y cuando hay una obra de pavimento la gente festeja, pero lo que más festeja es haber recuperado derechos. Y recuperar derechos en función del ordenador más importante que tiene cualquier programa político que tiene que ver con la recuperación del empleo. Y el empleo ha recuperado de forma extraordinaria. A partir del empleo una nueva escala de discusión. Por eso se pueden discutir ganancias y por eso hoy la Presidenta anuncia nuevas asignaciones familiares. Podemos discutir otro nivel antes. Yo, por ejemplo, a cada lugar que voy, que voy a muchos lugares todos los días, en la semana me llevo mil cartas, ya que las leo todas las cartas. Y hace 10 años las cartas eran pedidos de comida o planes de trabajar. Hoy la gente pide trabajo y vivienda. O sea, la escala de valores se ha modificado muchísimo. Y esa es la década ganada. En ese tipo de cosas tiene mucho que ver esta década ganada. Pero seguramente los periodistas que defienden los grupos monopólicos, que dependen la concentración de la riqueza, Jauretche decía algo que era totalmente central. Cuando unos ganan derechos, otros pierden privilegio. Y de eso se trata. Cuando muchos argentinos, que no tenían ningún tipo de derechos, lo van recuperando y van avanzando en una Argentina mucho más digna, con inclusión. Porque cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos de esto, de igualdad de oportunidades. ¿Por qué van tantos chicos a la escuela? Ahí justamente cuando se critica un gobierno populista es que no da educación. Y este gobierno es el que más da educación ha dado. Y el concepto de la educación tiene que ver con haber revertido esa ecuación, de pagar dos puntos del Producto Bruto en la Educación al pasado 6.50. Y estos datos se dan concretamente en lo que pasa en cada uno de nuestros barrios, en nuestras ciudades, a lo largo y lo ancho del país. Y seguramente algunos defienden estos privilegios de los pocos porque seguimos recuperando derechos y vamos a seguir recuperando derechos. Qué bueno sería discutir respecto de las políticas, porque hay una cosa muy despreciada desde la antigüedad que es lo que se llama argumento ad hominem. Cuando no hay nada que decir de lo que un tipo dice, se critica al tipo. Tipo que está trabajando cotidianamente con Cintia García y que seguramente nos puede contar algo acerca de cómo sobrelleva a Víctor Hugo este tipo de situaciones. Y su relación con, ya no con el relato, sino con la historia, vamos. Hace seis años que soy testigo del trabajo periodístico en la mañana en el programa que Víctor Hugo conduce desde 2007 y que transforma el panorama de Radio Continental por la postura que él plantea. Lo he visto reflexionar, preguntarse, plantearse posturas para no caer en situaciones coyunturales del propio machismo que puede generacionalmente pertenecer y sin embargo hacer el esfuerzo por mirarse a sí mismo y combatir ese pensamiento. Lo he visto confrontar con quienes han expresado de una manera amable. Lo he visto preguntar, lo he visto participar de una mesa que, quiero decirlo por ahí los amigos y amigas que nos ven lo saben, pero la mesa de la mañana de Radio Continental es un ejemplo de la pluralidad. Conviven periodistas del diario La Nación, el propio co-equiper de Víctor Hugo, Daniel López, está a la tarde con Nelson Castro. Esto habla bien de Daniel López, pero habla mucho más de lo que Víctor Hugo genera. El ejercicio del periodístico está pensado desde la pasión, lo he visto enojarse para defender sus pasiones. Todos los días a la una de la tarde en la planta baja de Radio Continental hay una fila de gente que lo espera. Él cada día atiende a cada una de esas personas, no lo digo desde el lugar demagógico, me parece que está bueno que se sepa que cada uno de los reclamos de los que la gente le plantea a Víctor Hugo con el cansancio, con los relatos, con el teatro, con las horas que caminará durante el resto del día, con los programas de televisión, con bajada de línea, esa gente escucha. A mí me ha pasado de que me voy, me voy, me voy, para Cintia, vení, vení. La señora quiere que tiene este planteo y entonces viabilizamos nosotros lo que la gente le viene a preguntar. Víctor Hugo ejerce un periodismo popular. Vos me preguntás cómo está, Víctor Hugo está tranquilo, porque tiene la tranquilidad de saber de qué lado de la vida se va a parar hoy, ayer y mañana. Una vez lo escuché leer un relato de un cuento con esa formidable y enorme voz que tiene, donde decía que los caballos pueden ir por el medio del camino porque los hombres son los que tienen que elegir qué lado del camino posicionarse. Será una lección que tendré para el resto de mi vida. Y me parece que muchas veces lo hemos criticado por salir a responder demasiado, diciendo no tenés necesidad. Y sin embargo él hace el esfuerzo, se sienta con Edi Zunino, toma un café, le dice esto no es cierto, por esto, por esto y por esto. En el puñado de argumentos donde sostiene sus verdades está la tranquilidad de Víctor Hugo. Sí, sí, nos consta a todos los que lo conocemos. Yo igual creo que tiene dobles. El tipo no puede estar haciendo tantas cosas en la vida. Puede, puede. Es una persona que quiere mucho. Un tipo que no es periodista y que a mí me lo recuerda diariamente es Edgardo Moca, en cambio. Bueno, la verdad es que me gustaba oír lo que decía Cintia recién porque va al encuentro de una sensación que yo tuve anoche, creo que fue porque durante el día aparecieron en los portales de los principales diarios una versión muy recortada, muy sesgada de lo que fue la conversación del periodista de CNN con Víctor Hugo. Al verlo completo, tuve la sensación de estar recibiendo una lección, pero no una lección de periodismo que sería lo de menos. Una lección de... no, no es lo de menos el periodismo, no estoy diciéndolo peyorativamente, pero lo más importante de esa conversación es el lugar desde donde Víctor Hugo se ubica. Esto que decía Cintia, se transparenta la convicción que tiene Víctor Hugo. La seguridad, no la seguridad en las verdades absolutas, la seguridad en su perspectiva para mirar la vida, la seguridad de sus convicciones, la seguridad de no estar atado a nada que no sea su propio modo de mirar el mundo. Y hay algo de esa entrevista, hay algo de esa entrevista cuando se produce la conversación sobre las entrevistas a los funcionarios de la Argentina, que me parece un modelo teórico-político. Lo que Víctor Hugo le dice, vos no me estás hablando desde ningún centro de energía vital, vos sos un periodista igual que yo, mi país es un país tan decente como el tuyo y como la empresa que te paga el sueldo. Sí, el país de él es Cuba, pero de todos modos... Igual, estás tan llamado, hablando bien de un periodista, que yo quiero darte otro ejemplo. Edgar Moca, ¿puede ser? Sí, claro. Digo, vamos a ir a un informe donde todas las cosas tienen su contracara. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, Luca Prodan diciendo tarada, que escuchar tarada de otro modo. Sonrojamiento en la propia tropa. Le pusieron un freno a Jorgito Clarín, que respondió con fuertes agravios. El procedimiento me la paso por las pelotas. No seas tarada. ¿Y vos qué querés, que yo respete el argumento de que el sello anda? Me la recontrapela el sello. Me la recontriperpela el sello. Me importa tres carajos. A ver si entendemos lo que estamos hablando, porque si no, estamos hablando todos al pedo. La semana pasada, quizás acostumbrados a la impunidad de la que gozan, a Morales Solá y a Santillán, se les escapaban las claves de estas operaciones y mentiras con las que envenenan a la población. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse. Desgraciadamente porque tendría que haber una instancia judicial que la certifique. Desgraciadamente porque tendría que haber una instancia judicial que la certifique. Bueno, el terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. El terreno se preparó con lo que escribió Joaquín primero, que sería importante que nos explique. No, no, es injusto decir que lo escribió solamente. Impresionante lo de María Laura. El terreno se preparó. Si remarquémoslo, el exceso de halago terminaba agraviando al personaje. El terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. El halagado se corrió rápido. Esta mañana cuando su colaboradora Luciana Geuna le dijo Pará, no podemos hacer cualquier cosa. Corjito Clarín, totalmente absorbido por el odio, respondió con fuertes agravios. Geuna acaba de llegar y habló recién con Fuente del Juzgado. Dinero o pruebas que estén en la casa de Lázaro Báez en Río Gallegos, el juez considera que tiene competencia en la justicia de Río Gallegos. Ok, Casanelo acaba de mandar la causa al sur, esta es la noticia. Piensen lo que quieran, digamos. Hay 42 maneras de dibujar esto de manera técnica. Yo sé que va a parecer que tiene una connotación política, pero es así. No, no, no va a parecerlo, Luciana. Tiene una connotación política, tiene una connotación política. Pero en el procedimiento es correcto. El procedimiento me la paso por las pelotas. El procedimiento me la paso por las pelotas. Tiene una connotación política, a ver si nos entendemos. No me digas que un juez no tiene connotación política. Tiene una connotación política. Pero no tiene que ver con eso, estoy hablando del procedimiento. Lo que yo digo es otra cosa. Esto es correcto técnicamente. Es un héroe de la República, Casanelo. No, lo que quiero decir es que yo entiendo que alguna, digamos, no estoy acá ni para defender ni para... Yo estoy tratando para contar los hechos tal cual se entienden dentro de lo que es una causa judicial. Casanelo es un juez que, digan lo que digan, es obsesivo de los procedimientos. Yo sabés que querría tener un juez justo, no un juez obsesivo de los procedimientos. Yo querría que un juez fuera justo. Y estoy hablando de castellano, de semántica. Yo querría que un juez fuera justo. Y esto que hizo me parece una barbaridad y me parece injusto. Casanelo no hizo algo ilegal. Porque es de todo menos un idiota. No va a ser algo ilegal. Pero si el juez no respeta los procedimientos, después lo impugnen. No, no. Acá no es una cuestión de procedimiento. Acá es una cuestión de justicia. El tipo puede no mandar la causa al sur. No estoy de acuerdo con eso. Podría mandar Casanelo toda la denuncia. Si Martín Páez tiene dirección en Río Gallegos también. Lázaro también. No, porque a mí eso me molesta. Porque no digamos cualquier cosa. Porque si no, todo es cualquier cosa. Que todo es cualquier cosa. No es todo cualquier cosa. Porque entonces todo lo mismo apagamos la luz y dediquemos en otra cosa. Lo que digo es, acá esta causa tiene un objeto procesal. Que es el supuesto lavado de dinero de Lázaro. O sea, a través de la rosadita es plata que está afuera. Que aparte eso es lo que desde la fiscalía se describe como los hechos. Las causas se investigan hechos. ¿Está bien? O sea, hechos. Si la plata vino de Río Gallegos, Lázaro Báez tiene dirección en Río Gallegos. Pero Martín Báez tiene dirección en Río Gallegos. Y las obras... La dirección de ellos no importa. ¿Importan los hechos dónde ocurrieron? ¿Ocurrieron en Puerto Madero? No, no, bueno. La plata salió de Río Gallegos. El lavado... El origen de la plata es plata ilegal de la corrupción. La evasión. Es plata ilegal de la corrupción. Pasó por Internet. La plata vino de Río Gallegos con obras de Río Gallegos. Eso no está en el expediente. Este expediente, y esto fue una decisión de Marijuán... Pero no está en el expediente porque no lo quieren encontrar. ¿Qué me estás diciendo? Marijuán no lo hizo porque es muy importante. Esto que no hizo, digamos, y es importante y es bueno para la causa. Y Marijuán no lo hizo. No puso el tema de la obra pública en esto. ¿Por qué? Porque probablemente el tema de la obra pública sí podría generar... Que como los hechos son en otro lugar, vayan a otra causa y se desprenda de todo esto. Y Marijuán no lo hizo a propósito. ¿Para qué? Para que los hechos que se están investigando sucedieran en Buenos Aires y sigan siendo investigados en Buenos Aires. Entonces no es menor. Por eso digo que seamos, tratemos... Que yo sé que es tecnicista, que puedo ser hincha con esto. Pero que me parece importante que discriminemos lo que es, de lo que no es y de lo que podría ser. ¿Sabés qué pasa? Que a mí lo que me parece es que vos no podés hablar de la justicia fuera del contexto en el que la justicia se desarrolla. Geuna, con el argumento de procedimiento, está con un termómetro en la cubierta del Titanic. Y me está hablando de química mientras el barco se hunde. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no seas tarada, no me hablés de química, hablame de política, no me hables de química. Notese como cuando Geuna sin querer deschaba la intención del fiscal de Clarín, Marijuán de... Con finalidad política y no justiciera. Apoderarse de una causa, Jorgito pone el grito en el cielo. Marijuán no lo hizo porque es muy importante esto que no hizo. No puso el tema de la obra pública en esto. ¿Por qué? Porque probablemente el tema de la obra pública sí podría generar que como los hechos son en otro lugar, vayan a otra causa y se desprenda de todo esto. Y Marijuán no lo hizo a propósito. ¿Para qué? Para que los hechos que se están investigando sucedieron en Buenos Aires y siguen siendo investigados en Buenos Aires. Entonces no es menor. Geuna me está hablando de química mientras el barco se hunde. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no seas tarada, no me hables de química, hablame de política, no me hables de química. Tenés razón, el procedimiento es este, ok, el procedimiento es este. Somos periodistas, no somos químicos, somos periodistas. O sea, tenemos obligación de ver el contexto en el cual estamos informando. ¿Quién tiene las pelotas para firmar el allanamiento de la Casa de Lázaro? Nadie. Uno podía pensar, ¿las tienen Casanelo? Bueno, Geuna nos acaba de decir que no. Que Casanelo se escuda en un argumento de procedimiento administrativo y cree que un juez no tiene ninguna relación con la política de su entorno. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo es? Es igual que el tipo que en los campos de concentración sellaba los trenes. ¿Me entendés? Yo solo veo trenes, no veo gente adentro. Yo veo trenes. Mire, entra y sale el tren. Ya está, ya pasó. El tren iba a Auschwitz. ¿Me entendés? Entonces estamos sellando los trenes. ¿Y vos qué querés? Que yo respete el argumento de que el sello anda. Me la recontrapela el sello. Me la recontriperpela el sello. Me importa tres carajos. ¿Me entendés? Porque estamos hablando de otra cosa. Me parece completamente menor estar hablando de esto en estos términos. Es una locura que esto pase. Lo que pasó fue claro. Geuna, aunque también operadora de Clarín, se sonrojó al tener que defender tanto desapego por la justicia y la verdad. La verdad queda explicada a la perfección la catarata de mentiras replicadas a las que someten a la población día tras día. Morales, Ola y Clarín reconocen que en sus fines políticos la justicia y la verdad no les importan. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse. Tiene una connotación política. Tiene una connotación política. Pero en el procedimiento es correcto. El procedimiento me la paso por las pelotas. El procedimiento me la paso por las pelotas. El plan desestabilizador es obvio. Y el mismo operador estelar de Mañeto lo anunciaba hace unos meses. Aunque hoy lo disimulara. Yo voto, como persona voto ahora. Yo no tengo ningún interés partidario. A mí me da lo mismo que gane quien gane. Yo les quiero decir este año que tenemos que cambiar. Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Yo no tengo ningún interés partidario. A mí me da lo mismo que gane quien gane. Hay hombres que si son burros, son burros. Pero si se les pone, son peores. Nunca lo dijo el general Perón. Porque realmente hay un tal grado de satin entre la química, el termómetro. Cualquier cosa da cualquier cosa, intendente Ferrares. Desde la función pública, ver la forma en que se trabajan estas cosas, ¿qué le produce? Sí, la verdad que son contundentes los informes. Además, aparte, el yo mediático se desarma. Se desarma a partir de que no se puede verificar. Por eso ahí hablábamos anteriormente de la tranquilidad que tiene Víctor Hugo en transmitir su pensamiento. Porque estar respaldado por realidades que son incontrastables este tipo de cuestiones que se van cayendo permanentemente los hace poner muy nerviosos y empiezan en contradicciones sobre eso. La verdad que el informe es fabuloso. Y la verdad que seguramente que no les importa el tema, la verdad. Les importa el objetivo. Y ahí queda demostrado en el tema de archivos que hacen un trabajo extraordinario. Ustedes, cómo va cambiando la nata de posición. No le importaba, ahora sí le importa, le importa que pierda el gobierno. Y seguramente ese es el trabajo. Y la gente tendrá que entender este tipo de cuestiones. Seguramente que hacen daño. No es que no hacen daño. Por supuesto. Hacen daño porque uno lo percibe en el tema... ¿Cuál es el daño que hacen? Que el odio empiece a tener discurso. Antes era el odio por el odio mismo. Entonces nosotros del otro lado tenemos que estar más preparados como para justamente este debate. Y este tipo de programas y este tipo de informes generalmente aclaran muchísimo. Nos dan una cantidad de herramientas donde es incontrastable. La verdad y la mentira. Había un noticiero que decía las dos caras de la verdad y eran mentiras. Porque la verdad tiene una sola cara, no tiene dos. Nora Vera hiperpela la diferencia entre semántica y castellano, me parece. La verdad a mí me agota todo esto, sinceramente. Me parece que es... Nada, él lo dice... En realidad el mérito de la Nata es que lo dice todo. Cuando decía lo contrario y ahora cuando dice lo que dice y cuando explica cuáles son sus intereses. Cuando dice estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que cambie, para que este gobierno se vaya, está haciendo todo lo posible. Y cuando le dice a la periodista de su equipo estamos hablando de otra cosa, están hablando de otra cosa. La justicia no es el tema. El tema de la prueba, el tema de comprobar la verdad de lo que está denunciando, no es el tema que le interesa. Le interesa cosechar en un terreno fértil que cree que todo escándalo de corrupción puede mellar y mella, de hecho, la credibilidad de ciertas políticas oficiales. Y me parece que apunta a eso desde la posición dominante que tiene el medio en el cual está trabajando y que tanto denunció. Porque si hay algo que hizo la Nata a lo largo de gran parte de sus años como periodista y como empresario periodístico, fue denunciar al grupo Clarín. Lo hemos visto acá y no cuando empezó con Página 12, sino cuando en el 2009, cuando con crítica fracasó en su proyecto periodístico. Entonces me parece que ahora lo que hace, bueno, ya está, está jugado a esto y no tiene ningún tipo de limitación. Y entra en confrontación con alguien de su equipo que intenta ser... Decente. Periodismo, mínimamente. Yo no sé si es lo mismo que siempre diga todo, que es lo mismo que diga todo antes y ahora. A veces uno dice todo y es verdad y a veces uno dice todo y es mentira. Mariana Moyano. Él viste que en el otro informe que veíamos decía, hablaba del discurso dominante. Y cuando era el otro, el joven la Nata, digamos, cuando hablábamos. Y me parece que hay algo que tiene que ver con lo que decía Ferraresi recién, esto de que el odio adquiere discurso. Porque me parece que el discurso dominante uno lo tiene como muy identificado con la idea de un contenido, ¿no? De un tipo de información, un dato, quizás porque estamos como más metidos en eso. Me parece que el discurso dominante es esta... No importa qué se diga, sino la creación de este clima de sospecha. Entonces vos fijate, a la Nata se le cae lo de Lascar, se le cae lo de Fariña, se le cae el traje de vudú, que no era de no sé qué, de 400 mil dólares, sino que era de Tito de Matices, se le cae la puerta de la bóveda, que el arquitecto dice yo no fui, se le cae lo de Quiroga, porque no ratifican el Poder Judicial lo que dijo en televisión, se le cae el viaje de vudú a Carmelo, y ahora se le cae culpar al juez. O sea, se le va cayendo todo y en realidad a ellos no les importa, porque el contenido no les importa, les importa crear un clima de sospecha y que eso se instale, y no importa con qué. Entonces uno, yo lo que propongo es el ejercicio de preguntarle a cualquiera que está convencido de que esto te dice la Nata es verdad, preguntarle qué es lo que la Nata denunció, cuál es el dato que aportó, que son todos chorros. Queda ahí. Vamos a arreglar que lo que no se le cae es la cara de vergüenza, pero ahora en 678 vamos a ir a un corte y enseguida seguimos charlando, discutiendo y mirando para adelante. Ya lo vemos. Este es mi terreno y tengo un crédito, así que ahora voy a empezar a construir mi casa. ¿Acaso dijiste tu terreno? Sí, Tero, este es mi terreno. No, este es mi terreno. No, es mío. No es mío. No, mío. Mío, 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 mío. Esto se resuelve de una sola forma. Vos te referís al duelo de las ches de la construcción. Chapa. Cochera. Bacha. Enchufe. Ratacho. Machimbre. Machimbre. Changa. Techo. Sarrucho. Ducha. Tornicho. Perdiste, bicho. Pucha, ¿cómo es que tornicho, cómo es que tornicho? ¡No, no, 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 no! Puesto, pesta, pucha, 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 pucha. ¡Gracias!